1, 2, 3 Recuerda el corral de piedra Amoroso te estaré esperando Nada importa que la lluvia caiga que me estemos Pa' que yo te esperaré Nada importa que la lluvia caiga que me estemos Ya tú yo te esperaré Pa' que sales por rumbo a la tierra Desencuentra lejos de tu casa Desencuentra lejos de tu casa Desencuentra lejos de tu casa Cuando me ame que salga yo te llamaré Desencuentra lejos de tu casa Desencuentra lejos de tu casa Más que sales con rumbo a la tienda 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 Más que sales con rumbo a la tienda